A propósito de niñitas chicas, el sábado nos encontramos con la doble de María José Quintanilla. Oye, y ya el día de jueves había llegado como 3.000 niñitas, todas pensando que Nelson Mauri estaba ahí. Bueno, Nelson Mauri, para variarse, quedó durmiendo, no llegó. Y no firmó autógrafo. No firmó, pero firmó Eduardo en reemplazo de Nelson. Entonces, el tema es que llegaron muchas niñitas y seleccionaron a 10. Y me tocó presentar a una ahí en Talcahuano. Ustedes saben lo que pasó. Aquí está Cristel. Miren, recordemos. El doctor le dijo, vaya a Talcahuano. Y aquí está María José Quintanilla. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Yo no cambiaba por mil puñados de oro las bendiciones del cariño de mi madre. Cristel, Jazmín Rodríguez Carrillo. Cristel, Jazmín. Cinco años. Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. México lindo y querido. Y la ganadora es esta niñita de cinco añitos. La ganadora en rojo. ¿Qué opinas de María José? Me gusta su voz, cómo canta. Y siempre yo canto con ella porque me gusta. Desde su edad yo digo, afirmo, que tiene demasiado futuro. Y aquí está Cristel. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste, Cristel? ¿Cómo te ha ido tanto tiempo que no nos veíamos? Estoy bien. Yo siempre quería estar aquí. ¿Te gustó el estudio? Sí. ¿Es más grande o es más chico de lo que pensabas? No, yo no creí que era tan grande. ¿Tú pensaste que era más chico? Sí. ¿En serio? Porque por la televisión siempre las cosas se ven más grandes. Hay mucha gente que me encuentra a mí más grande, después me va a ir a la calle y me dice, ¡Uy, qué chico! ¿Ah? Entonces... Eh... Hoy día sí que quiero mandar un saludo. ¿A quién? Porque el otro día saludaste a tu papá, saludaste a tu kinder. Y parece que voy a saludar a muchos. ¿Por qué? Porque siempre... Siempre fui a un día, fui al mall. ¿Ya? Entonces todos me pedían autógrafos. ¿Te pedían autógrafos? Pero si tú no sabes escribir, ¿cómo va a firmar autógrafos? ¿O sabes escribir? Sí. Ah, me equivoqué yo. Eh... Le voy a mandar un saludo a la perfumería de París. A Ripley, que está cerca de... Si no son auspiciadores, ¿cómo? No se han puesto con el billete. Y al jardín infantil, mi casita de flores. ¿A quién más? Eh... A mi mamá Eliana. ¿Ya? A mi tía María Eugenia. Ajá. Y... ¿Te regalaron los perfumes? Sí. Ah, entonces está bien, que saludos. Es canje. Y le mandan un saludo a... Allá, a Miami. ¿A Miami? A la María José también. A la María José. Salúdala, pues mira, está en su pieza. Dile, hola María José. Hola María José. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estoy yo, aquí en el estudio. Yo estoy en mi casita. Sí, pero... Con un resfriado que me tiene en camita. ¿Qué te pasó? Eh... Creo que ayer me resfrié más de lo que estaba, entonces... Ahora, el doctor Flavio, al cual le agradezco que se ha preocupado mucho por mí, me tiene en cama. ¿Y por qué no te abrigaste? Estoy abrigada. Estoy muy abrigada. Está en cama, bueno, ¿por qué no te abrigaste ayer y no te voy a resfriar nunca más? No, si yo estaba abrigada, está en cama, bueno. ¿Cómo te en el cuello ahora? Mejor, ya lo puedo mover un poco, pero no muy brusco porque... O si no, de nuevo me puede pasar lo mismo. ¿Tú cómo estás ahí? ¿Y qué te acompaña? Me acompaña el Pipo, que está aquí a mi lado. Mi mamá, mi camarógrafo, todos están aquí. ¿Qué están haciendo competencia 12? Así parece. Oye, Pipo. Dime, dime. Notable Cristela, ¿eh? Impecable. Impecable, amorosa. Qué manera de emocionarnos a todo ese día, ¿te acuerdas? Sí, pues fantástico, fantástico. Y la María José se nos resfrió. ¿Qué le pasó, María José? No, ya estaba resfriada, porque el doctor me dijo que a lo mejor me había pegado el resfriado en la posta. Pero con esto de cambiar mi ropa, ese día a lo mejor me dio más fuerte. Es que tienes que abrigarte. Si yo me abrigo. ¿Yo te andaba bien abrigada ese día? Sí. ¿Lo pasó bien? Sí. Oye, ¿y tú siempre escuchaste a la María José? Sí. ¿Todo el día? Todos los días. ¿Y tienes más hermanos tú? No. ¿Hija única? ¿Ah? ¿Hija única? Sí. Sí. ¿La reina de la casa? No. ¿No? ¿Quién es la reina de la casa? Mi mamá. ¡Ah! Miriam Carrillo. ¿Y cómo se llama la mamá? Miriam. Miriam. ¿Y el papá es el rey de la casa? Sí. ¿Cómo se llama el papá? Cristian. ¡Bien! ¿Y a dónde está el papá? Allá está mi mamá con mi papá. Ahí está el papá con la mamá. Mira el papá, chocho. Trégale un babero. Trégale un babero. ¿Qué te dijo el papá cuando llegaste a la casa ese día? Eh... Me felicitó. Eh... Me dijo... Todos llamaron para la casa. ¿Y quién llamó para la casa? Eh... Un compañero mío de la clase. ¡Ah! Unos compañeritos. Y me acompañaron al aeropuerto. ¿Al aeropuerto? ¿Viajaste en avión? Sí. Ah, no. Tenemos imágenes de eso, ¿no? Mira, mira. Mira, mira. Aquí está cuando llegó la doble de María José Quintanilla al aeropuerto internacional de Santiago. ¡Oh! Ahí. Bien. Bien. Voy a estar feliz porque voy a estar en rojo con otra fama. Yo hoy día en rojo voy a cantar dos temas. En realidad ha sido algo bonito, especial. No pensamos que iba a trascender a ese punto. El teléfono nos dejó de sonar en nuestra casa. ¡Viva! 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 ¿Quieres cantar? Sí. ¿Qué quieres cantar? Eh... México lindo y querido. ¿Ya? ¿O quieres cantar otra? No. Es que... Ya. Otra es loco. ¿Ah? Bueno, otra. ¿Otra o no? O si quieres México lindo y querido. Yo no tengo problema. Bueno. ¿Ah? Bueno. Bueno, México lindo y querido. Pregúntale a María José si puedes cantar esa, no sé. María José. ¿No te importa? Dive. ¿Puedo cantar México lindo y querido? Sí, pero antes quiero que me respondas una pregunta que te tengo. ¿Qué? Mira, yo y mis informadores hemos averiguado toda la noche y no pudimos dar con el clavo de... ¿Quién es Sebastián? O sea, Fabián. Me contaron que Fabián era alguien por ahí, pero no pude averiguar concretamente quién era y quiero que me respondan. Él es un compañero mío de la clase. Sí, ¿estás segura? ¿Y qué te escribe él, cartitas? ¿Qué te escribe? Es que yo siempre voy al colegio, jugamos. Sí, pero me dijeron que siempre te escriben cartas. Es que... Ah, te pillé, ¿viste? No. Hoy día, también fueron ellos al aeropuerto. Y todos estaban con carteles. Uno decía, Fabián te quiere porque es de amigo nomás. Te quiere como amigo. ¿Y tú le escribes carteles a tus amigos? Algún día que se va alguien, le escribo. ¿Y le has puesto algún cartel a él que diga, Cristel, ¿te quiere? Sí. Le hemos llegado ahí. ¿Cuándo le hiciste ese cartel? Un día que fue un día al aeropuerto, que se parió a la TV. Que fue de relajarle al aeropuerto. Entonces, yo andaba con un cartel que decía, Cristel, ¿te quiere? Al Fabián. Entonces, ahí, después nos fuimos del aeropuerto. Pero ahora les voy a contar lo que hice. En el avión. ¿Ya? Es que en el avión también comí un poquito de colación. ¿Ya? Y... ¿De la María Jimena? ¿De la María Jimena? Con setela en Chile. ¡Ah! Seguimos pagando el cancha. Está bien. Ya. ¿Cantemos? Ya. ¿O no? Mira, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. Este programa, a partir de este momento, lo conduces tú. Yo soy el tío conductor. Por lo tanto, voy a jubilar. ¿Ya? Usted, dígale a esa cámara, donde está el viejo feo, ese detrás. Que vamos a hacer una pausa y que a la vuelta tú vas a cantar México lindo y querido, o las canciones que el público te vaya pidiendo. ¿Te parece? Vamos, a esa cámara es suerte. Ahora, vamos a comerciales. ¿Se muevan nuestra cinturía? No, no se muevan nuestra cinturía. Ya volvemos. Ya volvemos. Y aquí está Cristel Rodríguez. Y aquí está Geraldine, que también forma parte de Los Rojitos. Los Rojitos que este sábado nos van a acompañar en un resumen espectacular, con lo mejor de las dos galas del Tour Rojo. Sí. ¿Qué está preguntando usted? Es que no tiene el volumen. Ah, no, ¿viste que ahora tiene volumen? Sí, sí, sí tiene. Mira, Geraldine tiene a la abuelita que está de cumpleaños y la quiere saludar. Quiero mandarle un besito a mi abuelita y que la quiero mucho. Un besito. ¿Cómo se llama la abuelita? Luisa. Luisa, ¿dónde está la abuelita? En la casa. En la casa. Muy bien, señora Luisa, muchas felicidades. Oye, Cristel, mira, para recuperar toda la energía del viaje, de venir en el avión, de resistir las cámaras y todo este estrés, ¿eh? En compañía del papá y la mamá que están tan chochos, la puedes recuperar toda la energía con Megashop de Selecta. ¿Sebastián? Claro que sí, come power, come Megashop, maravillosas bolitas de maíz con cacao, sabor chocolate, para que recupere toda la energía y esta hermosa reina pueda seguir cantando tan bien como lo hace Megashop, tío conductor. Es saludar también a Jaime Dabañino. El viejo pelado. Vuelve pronto, Dabañino. ¿Tú echas de menos a Jaime Dabañino? Sí. ¿Ah? Yo también. No, está bien, Sebastián, los hechos fantásticos. Gracias. Te pone a leer el diario, Robert. ¿Quién nos va a cantar entonces? ¿Qué quedamos? Eh, México, lindo y querido. México, lindo y querido. No hay otra opción. México, lindo y querido, Cristel Rodríguez. Aquí está, Cristel, el escenario es suyo. México, lindo y querido. México, lindo y querido. Que estoy dormida y que me traigan aquí, que diga que estoy dormida y que me traigan aquí, México, lindo y querido. Sí, pero lejos de ti. ¡Cantar con alegría! ¡Cantar con alegría! ¡Cantar con alegría! A mi tierra mexicana, yo le canto a tus volcanes, a tus laderas y flores, y como tal mis panes, el amor de mis sabores. México, lindo y querido, México, lindo y querido. México, México, lindo y querido. México, lindo y querido. ¡Cantar con alegría! ¡Cantar con alegría! ¡Cantar con alegría! porque ahí está alojada ella en compañía de su papá y de su mamá el lujo está en el servicio, Rafa Santa Magdalena 111 Providencia oye, Sergio es nuestro fotógrafo y mira lo que te tiene de regalo pa, Jaime le puse Don Jaime Sergio Bravo es, me mandé un piazo tú no te mandas piazo cuando canta no, está bien mira, ahí estás tú con Nelson Mauri y el tío conductor mira, yo te estoy tratando de seguir los pasos te estoy tratando de seguir los pasos oye, yo no tenía idea que tú bailabas, tu papá y tu mamá tampoco tenían idea que tú bailabas tenías a todos mi papi también baila él, él me hacía bailar salsa todos los días y la noche salsa con el papá llamo a ver, póngame una salsa a ver a ver venga a ver, Rodrigo venga a bailar una salsa vamos ah ahhh todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así en la vida no hay nadie solo siempre hay alguien hay no hay que llorar no hay que llorar en la vida es carnaval es más bello que vivir cantando oh hay no hay que llorar no hay que llorar en la vida es carnaval Espectacular, bien Mira con paso y todo, muy bien ¿Quién baila mejor, Rodrigo o el papá? Mi papá Eso Don Cristian Rodríguez ganó al ganador De la primera generación del canro Toma, toma Oye, mira, aquí hay más fotos, mira Ahí estás sobre el escenario En Talcahuano ¿Te gustó cuando te aplaudieron? ¿No te dio susto? ¿Ah? ¿Qué? Ya, ¿no te dio susto? Cuando yo dije Cristian Rodríguez ¿Estuvo bien? Sí Ya Y aquí También, ¿ves? María José Y Nelson Mauri ¿Está buena esa foto? ¿Dónde la va a poner esa foto? ¿Dónde la va a poner esa foto? Voy a poner Eh En mi tierra Ya, pues ahí están Para que la guardes Tome Ya Oye ¿Qué? No te vayas Oye Oye, ahora deja la foto A donde está mi papá Ya Vaya Yo la espero ¿Me llegó la foto de papá? Sí Listo, mamá Mira Acompáñame Dame la mano María José ¿Todo bien por su casa? Sí, todo bien ¿Qué le ha parecido Cristian? Tiene bastante personalidad Tiene bastante personalidad Tú sé que estás Tú de que estás desviada ¿Ah? No, pero Va, pero ¿Cómo lo pasaste en Talcahuano? Muy bien ¿Tú vas a bueno a ver? Sí, estupendo ¿No le dio la pena Hacer el esfuerzo, cierto? Por supuesto Eso Oye Antes de que cantes de nuevo Yo te voy a invitar A que nos sentemos aquí Siéntate aquí conmigo Porque sigue la competencia ¿Qué le ha parecido?